Hola, muchas gracias a ustedes por venir a estar aquí en mi casa a hacerme esta nota. Quiero decirles que esta serie que estoy haciendo, Anima 2D, surgió en abril. Vengo queriendo hacer animaciones hace mucho tiempo. O sea, en mi canal de YouTube pueden ver videos animados que yo hacía. Yo usaba este proceso de robótica y hace un año publiqué con mi voz, pero salió medio feo. Entonces, este año me animé a convocar personas para que puedan participar de este evento. Y hay unas personas como mi mamá, como mi primo, como mi papá, una lectora que me compró el libro también. Pudieron grabar su voz y se divirtieron. Mexicanos también, uruguayos. Y hace poquito se contactaron los brasileños. Así que mi prima y una profesora también están traduciendo a portugués. ¿Cuál es la historia de esta serie? La historia de esta serie es, claro, desreinado, un rey que... Una novela de caballería. Que es un rey que se enfoca en la media escenarios y personajes ficticios. El personaje está basado en mi papá, de corazón. Y de mí, que soy su caballero imperial. Bueno, en esta historia de caballero imperial, pero en la mitad se convierte en caballero ligero. Que después vemos el libro de Sequí y Caballero Ligero, que es la secuela. Que después va a haber una temporada de ese libro para que cuente la historia de Sequí y Caballero Ligero después. Que se denomina post-imperial. ¿Cuántas temporadas va a tener? Va a tener tres temporadas, de diez episodios. En total, treinta episodios. Más la Sequí y Caballero Ligero, que va a tener diez episodios. Una temporada. ¿Cuántos libros tenés escritos? Tengo publicado cuatro libros. Pero en realidad, en la compu, tengo tres más. Lo pausé porque estoy con la convocatoria y como que... Como que estaba disfrutando plata para poder hacer presentaciones y eso. ¿Y la animación? ¿La haces vos? La animación la hago yo y el dibujo, el primer dibujo a mi primo. Él me prepara todo porque yo le doy animación y yo le voy animando porque mi primo todavía no sabe animar. Entonces como que le estoy enseñando y... Y hace poquito, ayer, un usuario se llama Hugo. Hugo Encinas. Que él me ofreció para hacer las canciones. Y bueno, ahí está, mandamos salud para él. ¿Y tus libros en dónde se pueden conseguir? Mis libros se pueden conseguir en Ecolibros, Liburía del Fuego, Margen Sur, Eureka Libros. Y también online en forma digital en la página Tupuaguero.